El perro del peregrino. Capítulo 9. El lugar del amor. Salomé, hija de Herodías y jastra de Herodes Antipas, la que tenía como preferido de su corte a un eunuco etíope de nombre Diamel que había sido obsequiado por un vizir egipcio. Salomé salía en un viaje corto junto a su madre. Una guardia de importancia acorde las acompañaba y en el mismo carruaje, para hacer más llevadero el camino con sus canciones y sus historias, iba Diamel. Tanta era la tolerancia con que Herodías y Salomé distinguían al eunuco que le permitían llevar a Dicis a dondequiera que fuesen. Sin él cerca no puedo cantar, dijo una vez Diamel, y su explicación fue aceptada. El carruaje en el que viajaban salía por el sur, a través de los campos que eran propiedad del gobernador de la provincia de Galilea. Apenas iniciaba el trayecto y los cuatro pasajeros iban ensimismados. Herodías tenía la cabeza reclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Salomé espiaba por entre los cortinados el campo lustroso que cruzaban, Diamel rascaba las orejas de Dicis y Dicis dormitaba. Estaban pasando al costado de una plantación de naranjas y quizás porque vio a alguien que podía acercarle una fruta, Salomé la quiso. Primero ordenó al carruaje que se detuviera. Herodías abrió los ojos. Había muchos bandidos en el camino y muchos rebeldes celotes. Enseguida Salomé llamó con un gesto al siervo que trabajaba en el campo. Cuando Herodías supo que nada malo ocurría volvió a su anterior postura con la cabeza reclinada hacia atrás y los párpados flojos. Pero el siervo no obedeció la orden de acercarse. Salomé insistió. El siervo continuaba inmóvil. Ven de inmediato, exigió la injastra del gobernador con más gestos que vos. Extrañado por la situación, Diamel se acercó a Salomé y amplió el espacio de las cortinas para ver y entender lo que ocurría. Diamel vio y entendió de inmediato. Aquel siervo insolente demasiado cubierto para la época no era un bandido ni un celote. Era Simón. Y acercarse al carruaje para cumplir la orden de Salomé significaría descubrir su pecado y ser condenado a morir en soledad sin la piedad de los otros. Para entonces la naranja había dejado de ser lo importante para Salomé que empezaba a temer algo peor que una desobediencia. ¿Por qué se cubre así? Preguntó. ¡Celotes! Herodías se incorporó con el rostro descompuesto. Los soldados de la guardia recibían órdenes. Era posible que aquel joven solo fuera un señuelo y que un grupo de celotes estuviera oculto y esperando para atacar. Diamel el eunuco habló con su tono aflautado. ¿Celotes ocultos? No fue ese siervo quien detuvo el carruaje. Fue Salomé quien hizo que nos detuviéramos y lo llamó. Él es solamente un joven apocado. Para ambas mujeres las palabras del eunuco resultaron tranquilizadoras. Tal vez aquello hubiese sido bastante para que la hijastra de Herodes olvidara la naranja y diera orden de continuar. Pero Diamel no podía estar seguro y por eso continuó. Al eunuco se le había afinado la voz y sin embargo lo que dijo sonó brutal. ¿Salomé? ¿No será la primera vez que un desdichado se niega a complacerte? Y terminó con una risa forzada y estruendosa con la que bien sabía se ganaba el fin de sus privilegios. Diamel el eunuco etíope supo que Simón necesitaba todavía unos segundos y continuó armando su propio castigo. ¿No será el propio bautista que ha regresado del mundo de los muertos? Igual que sucede con los insectos que se detienen ante la mirada humana y huyen cuando los ojos lo abandonan, así ocurrió con Simón que libre de la atención de Salomé corrió hacia las plantaciones. Tres guardias fueron tras él y el resto se quedó custodiando el carruaje. Una vez metido en la arboleda Simón pudo escabullirse. Conocía bien el terreno y los senderos internos que iban desde los naranjales a los olivares. Desde los olivares trepaban al monte y del monte descendían bruscamente hacia el arroyo. Un rato después los soldados regresaron con las manos vacías. De allí en más, Diamel continuaría el viaje a pie y sin agua. El eunuco etíope cargó a Adisis en sus brazos y cantó mientras pudo. Recordó una a una las canciones de amor que inventaba para Halima en Egipto. Mi hermosa se viste como un pez y se unge con aceites puros. Yo siempre llego a ella con el corazón en las manos y allí lo dejo cuando me marcho. Con las caderas ensanchadas, Diamel conservaba intacto su amor por la esposa predilecta del vizir egipcio y con su voz aflautada hubiese podido cantarle en el inicio de su cuello hasta verla morir.